Lo, 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 lo Muy buenos días familias. Empezamos por los cumpleaños, hoy no hay, pero mañana es el cumpleaños de Yeiza Viñueles, de primero de la ESO y María Jiménez, de segundo de la ESO. Y el sábado es el de León Will, del cuarto de la ESO. Muchas felicidades para los tres. Además, el domingo es un día muy especial, es el Día de la Madre. Así que espero que todas paséis muy buen día. Y bueno, os preguntaréis a qué venía el comienzo del vídeo. Pues mañana es que es un día muy importante para todos los jacetanos y jacetanas. Es el primer viernes de mayo. ¡Arriba, bellas jacetanas! ¡Dejad luego vuestras labores! Esta es la fiesta de Jaca, en la que se conmemora la victoria de las huestes cristianas hará unos doce, trece siglos. Y es una ocasión muy especial para juntarte con tus amigos y celebrarlo. Y bueno, este año va a ser diferente. No habrá ni desfiles, ni saludo de banderas, o bajar hasta el cementerio para almorzar, o juntarnos todos juntos en la calle Mayor para cantar nuestro himno. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir celebrándolo. Nosotros, por ejemplo, nos vamos a juntar, todos los amigos y amigas, y vamos a almorzar, pero mediante una videollamada y cada uno en su casa. Y a las dos seguro que suena el himno con fuerza por todas las calles de Jaca, desde las ventanas y los balcones. Tenemos mucho que celebrar, así que esta situación no nos puede impedir ser felices y estar alegres. Al invasor, no deis cuartel. ¡Jaca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!